Hola amigos, en este vídeo aprenderemos a armar y configurar un circuito con resistencia pull up y con resistencia tipo pull down. Para este vídeo vamos a utilizar un protoboard con una fuente de alimentación de protoboard, estoy utilizando esta fuente de alimentación de protoboard, la tengo configurada en 5 voltios DC, pero también pueden utilizar una batería como esta de 9 voltios, simplemente las conectan en cada una de las líneas positiva y negativa, o también pueden utilizar un cable USB, cortarlo y sacar los cables positivo y negativo y conectarlos en una fuente de celular o su laptop, y luego conectar la alimentación en la línea positiva y línea negativa. Pero yo voy a utilizar esta fuente de alimentación que es mucho más cómoda, 4 resistencias de 1K, pueden utilizar otros valores, solo asegúrense que sea de 100 ohmios y si van a utilizar una fuente de 12 voltios o 9 voltios que sea mayor a 220 ohmios, 2 diodos LED para poder probar en qué estado lógico se encuentra el circuito, 2 cables de conexión puente y 2 botones tipo pulsador. Vamos a comenzar con el circuito que está configurado con la resistencia pull up, voy a tomar una resistencia primero, y esta resistencia para hacer la configuración pull up, tengo que conectar uno de los pines a la línea positiva, acá tengo la línea positiva y acá tengo la línea negativa, uno de los pines de la resistencia lo voy a conectar aquí a la línea positiva, y el otro lo voy a conectar acá en una de las líneas libres del protoboard, como pueden ver. Y en esta parte voy a conectar mi pulsador, miren, voy a conectar un pin de mi pulsador a esta línea, la línea donde está la resistencia, y la otra la voy a conectar a la otra par de líneas, que están sueltas, no tiene continuidad una con la otra. Ahora vamos a agarrar uno de estos cablecitos puente y vamos a conectar este pulsador, acá está, miren, la línea donde está conectada el pulsador, ahí voy a conectar un pin del cable puente, y el otro pin lo voy a conectar a la línea negativa. Listo, así es como les debe quedar, prácticamente acá ya tenemos configurado un circuito con resistencia pull up, para poder monitorear en qué estado lógico se encuentra la señal, vamos a colocar aquí un diodo LED, aquí tenemos un diodo LED, el pin más largo es el ánodo y el pin más corto es el cátodo. El pin más largo lo voy a conectar justo aquí, entre la resistencia y el botón, de aquí es donde va a salir la señal lógica, que comúnmente se conecta a un microcontrolador como el Arduino, ahí lo conectamos, y este otro pin que está suelto, de este diodo LED, que está suelto en el cátodo, vamos a conectar una resistencia, ya que el voltaje de alimentación de este circuito es de 5 voltios, y cuando pulse el botón, si le llega directo la alimentación a mi LED, se puede quemar, por eso voy a utilizar una resistencia, y la voy a conectar justo aquí en el diodo LED, y el otro pin lo voy a conectar a la tierra, al 0 voltios, listo, así es como les debe quedar, miren, un pin de la resistencia está conectado en el pin cátodo del diodo LED, y el otro pin lo he conectado a la tierra, listo, entonces ahora voy a alimentar mi fuente de alimentación, la voy a conectar, lo voy a dejar apagado, listo, lo conecto, ahora la voy a presionar, y cuando energice este circuito, como tengo configurada una resistencia tipo pull up, debería mantenerse prendido este LED, mientras yo no pulse el botón, si pulso el botón, le estoy enviando una señal de 0, y este LED debe estar apagado, prendemos, y perfectamente, como pueden ver, el LED está encendido, porque ahora está conectado con esta resistencia, miren, al 5 voltios, y aquí está conectado al 0 voltios, obviamente va a prender, cuando pulse este botón, este LED se debería apagar, porque estoy enviando una señal lógica de 0 a nuestro microcontrolador, o en este caso al LED, pulsamos, y perfecto, como pueden ver, el LED se apaga, esto es lo que se busca al hacer una configuración pull up, que cuando pulse el botón, la señal lógica sea 0, y cuando lo suelte, la señal lógica permanezca en alto, en 1, ya que está configurada con una resistencia pull up, esto lo hacemos para que el nivel lógico, se mantenga en 0 o en 1 siempre, ya que si yo no le pongo esta resistencia, acá va a marcar una falsa señal lógica, y con la resistencia nos aseguramos de que siempre se mantenga en 1, y con el botón que siempre se mantenga en 0 lógico, listo, así es como funciona el circuito de resistencia pull up, ahora vamos a armar el circuito con la resistencia pull down, voy a tomar una resistencia, y la voy a conectar al GND, miren acá tengo el GND, lo voy a conectar ahí al GND, ahí la tengo conectada, miren, la he conectado un pin al GND, y el otro pin acá a una línea del protoboard, aquí en esta línea del protoboard voy a conectar mi pulsador, acá tengo un pulsador de dos pines, lo voy a conectar justo aquí en la línea de la resistencia, y el otro lo voy a poner en una línea suelta, ahí está, y listo, ahora este otro pin del botón lo vamos a llevar a la alimentación positiva, ok, este botón lo voy a conectar al 5 voltios, y listo, prácticamente acá ya tengo hecha mi configuración con una resistencia pull down, voy a agarrar ahora mi diodo LED para poder saber el estado lógico en el que se encuentra el circuito, el pin más largo es el cátodo y el pin más corto es el ano, el pin más largo lo voy a conectar aquí en la salida lógica, miren, entre la resistencia y el botón, ahí lo voy a conectar, ahí también es donde tendrían que conectar el cable que va yendo a su microcontrolador arduino, y el otro pin, el cátodo, lo vamos a conectar con una resistencia a la tierra, ok, lo ponemos ahí, un pin de la resistencia, la fila del cátodo y el otro en el gel, ahí está, así es como les debe quedar este circuito con resistencia pull down, miren, así es como les debe estar quedando la conexión, y ahora lo vamos a energizar, voy a chocar este botón para que comience a energizarse el protoboard, ahí está, este es el pull up, por eso que se prende el led, y este que está configurado con una resistencia pull down, el led no se prende, y cuando pulso el botón, como pueden ver, el led prende perfectamente, dejo de pulsar y el led se apaga, este circuito lo utilizamos para poder enviar un nivel lógico estable de 0 o 1 a nuestro microcontrolador, y bueno amigos, eso sería todo en este vídeo, si les gustó no se olviden de dejar su like y suscribirse a mi canal, hasta la próxima electrónicos!